¿Qué prefieres? ¿Quedarte sin tu mejor amigo o sin tu novio o novia? Literal, es rápido, es sencillo. Quedarme sin novio o novia. El simple hecho de que las personas que tú puedes llegar a que lo amas pasan como si fuese cartas en el póker, yo lo digo que sí. Pero amigos, de verdad, leales, se convierten como si fuese de tu sangre y como literal, como hermanos o hermanas, y que llegan a estar para ti las buenas y las malas. Porque a día de hoy, en la actualidad, ya no se puede decir literal, y eso no lo digo para que obviamente nos animemos al amor directamente, pero es que ya no es como el amor de antes, que es puro y sincero. A día de hoy puede haber un mínimo porcentaje de amor sincero, pero hemos sido corrompidos con tantas redes sociales, con tantas cosas que antes no podíamos decir las hacemos, ¿sabes? Y yo creo que la perversión en la mente ya está puesta, o sea, está puesta desde un principio que tocamos literal lo que es el internet, ya sea en el ordenador, en la laptop, o en el teléfono, o en el móvil, o en el celular, como dice en Latinoamérica. O sea, estamos abiertos a un campo minado para poder siempre tropezar. Yo creo que es un porcentaje mínimo en el cual yo creo que puede ser el amor sincero, pero está, vamos, como estamos directamente corrompidos. Entonces, por eso digo que prefiero mejor a un amigo, literal, porque yo creo que me va a ser más fiel en cuestiones de decirme cosas claras, no hablar con mentiras, si vea algún acto mío que no le gusta, me lo va a decir de frente, sin tapujos, ¿vale? En cambio, una pareja siempre te va a esconder un lado que no quiere que veas. Yo creo, sinceramente, que esta pregunta sí se da muchas veces en la realidad y, sinceramente, creo que nadie tendría que ponerte en esa situación entre elegir tu mejor amigo o tu pareja, ¿vale? O sea, ni tu pareja ni tu amigo tendría que ponerte en ese ultimátum. Pero, como dice Brian, ¿no? Depende también un poco la amistad que tengas, obviamente, si es tu mejor amigo. También depende la pareja, si la pareja es una simple novia o si tú tienes planes, proyectos de futuro. O sea, depende de muchas cosas. Lo que sí creo que son totalmente compatibles y no tendrías que elegir entre ninguna de las dos. Porque al final... Claro, a ver, la pregunta es la... Si tú no eres feliz con tu pareja, sin tu amigo, y si tú no eres feliz con tu amigo, sin tu pareja, pues, realmente, es como renunciar a las dos, prácticamente. Sí, pero yo creo que la pregunta está hecha para responderlas en plan, como, ¿qué decidirías, no? Para irnos por la tangente y decir las dos. Porque ahí te está preguntando directamente qué cosa decidirías. Claro, pero te digo que en realidad esta pregunta sucede, ¿sabes? Y que mucha gente, pues, a veces... Claro, pero sin ponerle motivo. Tú bien sabes que muchas veces gente elige el ultimátum de darse con una parte y eliminar a la otra. Entonces, creo que no es lo justo para nadie y no es lo adecuado. A ver, vamos a ver, no nos vayamos a la otra. La pregunta es directa. O sea, elige a tu mejor amigo o a tu novio. A Brian, a Brian, ya está. Espérate. Vale. ¿Qué prefieres, morir? ¿Quemado o ahogado? Ahogado. Sí, ahogado. Y si es más... No, sin duda, ahogado yo también. Que pienso en que me va a harte toda la piel, en que es doloroso, en que tienes un agro de desagrado y es como, wow, no. Yo prefiero morir, aunque va a ser desesperante, pero sé que tardaré minutos. Es de lo peor. O sea, directamente traer agua y calma ahí. Suena muy frío, muy todo, pero lo he pensado. Suena muy caliente. Porque lo he pensado, yo creo que llega un punto en que yo, no sé si todos pasamos por eso, pero el momento en que en la vida como ya vas creciendo y vas viendo más posibilidades de morir, es como que la mente te abre un campo más amplio de qué es morir y cómo podrías morir. Y luego la misma mente como que te cierra esa etapa, corta etapa, y te olvidas. Entonces, en esa etapa yo me acuerdo que yo decía, y si muero así, y si muero así, si muero así, prefiero morir ahogado. Brian, ¿qué es lo que te gustaría ser? ¿Ser la persona más famosa del mundo o la persona más rica del mundo? Literal, más rica del mundo. Sí, yo creo que puede ser famoso por algo negativo y que no te traiga... ¿Qué eliges, Adrián? Dinero, dinero, porque el dinero lo da todo. Más posible. Dinero lo da. Ahora sí viene el por qué. ¿Por qué eliges el dinero? Porque yo creo que, mira, con el dinero escoges y pagas agencias que te hagan marketing por todos lados y ya está. Yo creo que el que vive bien, el que es más rico aún, está en, ¿cómo te puedo decir? En... Como no sabe quién es, en incógnita. Entonces, eso yo creo que... A mí me vale tres... Tres pueblos. Vale, tres hectáreas de... Que si soy famoso, no es famoso. Realmente tengo la vida resuelta, tiene mi familia la vida resuelta. En cuestión económica, porque en salud, obviamente, no se puede comprar. Pero en cuestión económica y que no nos falta nada de comer y nada por el estilo, o sea, nada de ese estilo, pues yo sería... Pues... Lo tanto, como ser rico. Pues sí. Para eso. Pues sí, aunque las dos creo que traen por su parte negativa, que es como la seguridad. Ni siendo famoso, ni siendo rico, tienes como esa parte de seguridad. Hombre, claro que no. ¿Y privacidad? Privacidad, yo creo que sí eres rico y no eres famoso. Privacidad puedes tener. Pero si eres rico y famoso a la vez, es como que ya... Olvídate. Es difícil. Olvídate. Exacto. Y de todas formas, digo... Si eres rico, o sea, vamos, esto del canal de YouTube sube enseguida para arriba. Porque... En mi vídeo... Pago 10.000 euros. En mi nuevo yate. Ya sé. Aquí me doy like. No, pues... Yo creo que incluso a youtubers... famosos a día de hoy o gente famosa que ofrece dinero a cambio de likes. Entonces me parece algo muy vergonzoso porque ya no es por el tema de que te... Me gusta tu contenido, me gusta lo que haces, me gusta que eres transparente o me atrae tu tema en sí, en el vídeo. Si no, ya es... Vamos a darle like para que me dé... O sea, para entrar en el concurso de poder ganar esos 10.000. Que al final suelen ser siempre, pues... estafas. Pero es triste, eso... Es muy triste. Yo creo que la fama no es algo que hay que buscar. O sea, son las personas más tóxicas y las que... Por lo menos yo las que he tenido alrededor de esto que busca fama. Típico que en redes sociales, en Instagram, pone... 50.000 etiquetas para que aparezca en todos lados. Como... Encontradme. Yo creo que Adrián es la persona con la cual yo de verdad me he animado también a subir vídeos en YouTube. Pero porque normalmente yo ni en Facebook ni en Instagram soy muy partícipe. O sea, sí lo utilizo, pero no es constante mi participación con ello. Este hombre sube fotos cada... Todos los días. O subía, ¿vale? Muy continuamente. Pero yo, literal, pueden pasar un mes, dos, tres y no subir nada. Pero nada de nada. Pero porque prefiero aprovechar el momento y vivir el momento y momento que va a quedar aquí. Literal. Para la mitad de mi vida. En vez de perder ese momento de echarme una foto y tal vez por echarme esa foto me perdí el momento más lindo de mi vida por hacerme una disquefoto que al final digo la voy a ver reflejada. Hay que ver la idea de que estás vivo también, ¿sabes? Sí, pero es como que... No, pero digo momentos especiales. No, no, no. O sea, en momentos especiales de tu vida como que por hacer una foto así me pierdo el momento más lindo que vaya a ser reflejado. Para un lado y el muy exagerado para el otro. No, o que ha reflejado justo la imagen pero digo, pero dale, pero es que no la disfruté. Porque me dices la foto así de la espalda cuando uno en acto es muy bonito. Sí, en eso sí estoy contigo. Que los momentos que más se disfrutan son los que no se hacen fotos, la verdad. Pero no lo critico, o sea, no lo critico, sino te digo que yo creo que subiré fotos y se te evita como todo el mundo. Haré vídeos, subiré fotos y tal. Pero con momentos pues oportunos. Cuando salgan momentos pues te diga yo ay, mira, pues voy a hacer esto o voy a ir a tal. Pero cuando salgan momentos puntuales. Te voy a despertar la realidad, pero estamos hablando del tema de ser famoso lo rico. Ah, perdón. Sí, no, ya. Nosotros no somos ninguna de las dos, ¿vale? La realidad. Y ahora, dicho esto, al no tener dinero ni ser famosos, ¿vale? Pues la única forma de promocionarnos es, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, campanilla, comenta, ¿vale? Y damos un premio. ¿Sabes qué premio damos? Damos un premio. Damos las gracias. Eso es un premio. Vale. La verdad. Y nada, y también quería comentar que, oye, que muchas gracias por todos los mensajes.